El tiempo me come los días, encadenada la monotonía Mi estómago pasa por un malestar, está vomitando rutina El tiempo me come los días, el tiempo me come los días Mi estómago pasa por un malestar, está vomitando rutina El tiempo me come los días, encadenada la monotonía Mi estómago pasa por un malestar, está vomitando rutina El tiempo me come los días, el tiempo me come los días Mi estómago pasa por un malestar, estamos habitando rutina No cuento lo que vos querés escuchar, la calle está oscura como pa' jugarte Que te pongo solo pa' jugarte, te puse yo con ser la oscuridad Un par de juegos nunca fueron motivos, ya no recuerdo todo lo que escribo Ya no estoy cuerdo, solo estoy vivo, ahora machico mi círculo es lo mío Romar a los blandos nos damos lugar, nos vamos a los altos, nos vamos a dudar Picamos unos gramos, nos vamos a rolar, volados los grabos, portados en un clan El tiempo, el tiempo, nada va lento, bien despierto para el momento No estoy muerto, sigo por esto, tome asiento, ya lo que siento, descontento Fueron 300, fuerte a peso, lejos del resto, si no encuentro espacio en mi templo Cripo el verso, no me oscurezco La viola limpia, machi, tremenda locura, creo que me haría cuando nada me locura Lo que tengo lejos, no lo quiero cerca, vienen sus mentiras a tocar mi puerta Soy un menómano, siempre el único mito, presente irónico Tiempo lo ilógico, neutro mi léxico, sé que tan pálido, tole el estómaco El tiempo me come los días, encadenado a la monotonía Mi estómago pasa por un malestar, está vomitando rutina El tiempo me come los días, el tiempo me come los días Mi estómago pasa por un malestar, está vomitando rutina